Buenos días y bienvenidos a nuestra presentación de Ayuda Financiera con la Universidad de Loyola en Chicago. Mi nombre es Daniel Matamoros y soy uno de los subverentes de la Oficina de Ayuda Financiera con la Universidad. Entonces, en esta presentación tenemos breve información acerca del proceso de cómo aplicar para Ayuda Financiera con la Universidad y cómo entender la información que ha sido procesada para los estudiantes una vez que el proceso se haya emprendido. Entonces, para proveerles información acerca de la Ayuda Financiera que proveemos aquí en la Universidad, el 98% de los estudiantes de primer año reciben algún tipo de becas o subsidios, que son ayudas que no tienen que pagar de vuelta. El monto general de promedio del monto de las ayudas que reciben los estudiantes está entre $33,000 a $35,000 por año. Y nosotros vemos estas cifras como una forma de reflejar el compromiso que nosotros tenemos como universidad a nuestra misión jesuita para proveer el tipo de alta educación que nosotros podemos proveer de una forma que es afordable y, bueno, accesible a las familias que nosotros ayudamos. Entonces, para tocar los temas de Ayuda Financiera con la Universidad, nosotros tenemos diferentes tipos de ayudas que son provistas. Están las becas académicas que los estudiantes ganan a través de mandar la aplicación de inscribirse para la universidad, donde revisan el récord de los grados que han recibido y premios y cosas así durante su secundaria. Y una vez que esa información ha sido revisada, se les provee a los estudiantes ciertas becas académicas, bueno, basadas en el mérito. Fuera de eso, hay ciertas ayudas provistas a través de la necesidad familiar, las cuales son calculadas directamente a través de procesar la aplicación del FAFSA a través del gobierno. Entonces, una vez que esa aplicación ha sido finalizada, nosotros la recibimos, la revisamos y después verificamos cuál es la información, cuáles son las ayudas que los estudiantes pueden recibir basada en esa información. Y, bueno, fuera de eso, también están, nosotros participamos a través del programa de beneficios veteranos con el gobierno. Entonces, si los padres del estudiante han sido parte de cualquiera de las branchas del ejército de los Estados Unidos, hay ciertos beneficios que los estudiantes pueden recibir que nosotros procesamos a través de nuestra oficina también. Y, al final de todo, también proveemos planes de pagos. Entonces, con esos planes de pagos universitarios, por general, uno se puede inscribir en esos empezando por ahí por el abril o mayo del próximo año. Y si se inscriben en un plan de pagos del año entero, eso ayuda para poder, entonces, hacer mensualidades en los pagos, que hacen los pagos un poquito más afordables, en vez de tener que hacer dos pagos grandes al inicio de cada uno de los semestres. Entonces, para empezar, acerca del proceso de ayuda, estos son los pasos que uno tiene que tomar para emprender y poder finalizar el proceso. Entonces, uno de los pasos más importantes es finalizar la aplicación del FAFSA. Esta aplicación es una aplicación gubernamental en la cual ustedes reportarían sus ingresos del año 2019. La razón por la cual es el año 2019 es porque en este año el Departamento de Educación está utilizando la información de dos años atrás para asegurarse que esos ingresos han sido finalizados. Porque hay muchas familias que todavía están en el proceso de extender toda la información de sus taxes y sus impuestos del año pasado. Entonces, para procesar todo eso de una manera correcta, ellos piden que uno procese y finalice la información de dos años procedentes. Entonces, una vez finalizada la aplicación del FAFSA, les decimos a los estudiantes que manden la aplicación de admisión a la universidad antes del 1 de diciembre para que se les proveen las becas prioritarias. Entonces, es ahí donde se revisa la información y donde ya podemos informarles a los estudiantes el tipo de becas que pueden recibir ya empezando en enero del próximo año. Fuera de eso, también es importantísimo finalizar la aplicación del FAFSA lo más pronto posible porque hay ciertas ayudas provistas a través del gobierno estatal de Illinois, por ejemplo, para estudiantes que viven en el estado de Illinois, donde esas ayudas se proveen para los primeros que finalizan la aplicación. Entonces, como esos fondos se pueden gastar lo más pronto que puedan mandar esas aplicaciones, lo más seguro pueden recibir esas ayudas. Y no hay nada más frustrante que saber que uno hubiese podido recibir ayuda de $4,000 a $5,000 dólares y la única razón por la cual uno no la ha recibido es porque simplemente no finalizaron la aplicación del FAFSA en una manera rápida. Entonces, una vez que hayan finalizado esta información, ya se les manda de vuelta el plan del paquete de ayuda financiera con la universidad, la cual ustedes pueden revisar, comparar con otras universidades y ya para el primero de mayo es cuando uno se haría el comienzo a la universidad, ya para asistir para el año por siguiente. Entonces, también queremos informarles que hay mucha información en nuestra página web donde ustedes pueden ver acerca de cuál es el presupuesto estimado y el costo de asistencia por año. Hay información acerca de explicaciones de los diferentes tipos de ayuda financiera que he mencionado antes y también es ahí donde ustedes pueden ver los formularios, donde ustedes pueden finalizar apelaciones para que nosotros revisemos la información de la cuenta del estudiante basada en cambios en los recursos anuales de los padres, digamos, por casos de emergencia o cosas así, especialmente ahorita mismo, durante que estamos todavía en medio de la pandemia, bueno, si los recursos han bajado a través de eso y son diferentes a lo que hubieran ganado hace dos años, bueno, es importantísimo informarnos a nuestra oficina específicamente a través de esos formularios para que nosotros podamos revisar la información y reverificar cuánto es los montos de ayuda que el estudiante podría recibir pasada en esas revisiones. Entonces, también hay mucha información acerca de otro tipo de bienestares financieros. Entonces, nosotros les proveemos a los estudiantes información acerca de cómo hacer un budget o cómo cuidarse con las tarjetas de crédito y cosas así. Entonces, hay mucha información que nosotros proveemos y nosotros tenemos un representativo en nuestra oficina con los cuales, una vez que los estudiantes ya son estudiantes, pueden verse en sesiones de uno a uno para hablar de ese tipo de informaciones, de cómo aplicar para un préstamo, cómo guardar su dinero y cómo invertir sus ganancias, cosas así. Entonces, hay mucha información de recursos adicionales que nosotros proveemos a través de nuestra oficina, los cuales ustedes pueden encontrar a través de la página web de L.EUFIN8 provista en este subdepusivo. Bueno, ahorita mismo, entonces, los pasos de acción clave serían completar la solicitud del FAFSA, explorar becas adicionales que ustedes pueden encontrar a través de esta página web, donde nosotros recibimos becas de diferentes organizaciones o corporaciones, y las incluimos ahí para que los estudiantes tengan un modo para encontrar esos recursos y aplicar por ellos de manera más eficaz. Fuera de eso, una vez que se finalice el paquete de ayuda financiera de los estudiantes, sería revisar la información que recibirán en algún momento, si son estudiantes de primer año, el próximo año recibirán por ahí por la segunda o tercera semana de enero del próximo año, y después también sería consultar la lista de tareas que tendrían una vez que se les dé acceso en la cuenta de LOCUS, que es el portal estudiantil universitario, para asegurarse que todos los documentos que han sido necesarios para procesar la aplicación del FAFSA correctamente han sido finalizados de una manera fácil y rápida. Y bueno, ya con eso completamos esta presentación. Hoy mismo tenemos representativos en diferentes cuartos, donde ustedes pueden verse uno a uno, preguntar preguntas, y bueno, asegurarse de que todo lo que se les ha provisto, bueno, se les está dando a través de nuestra oficina de ayuda financiera. Otra vez, utilícenos a nosotros como recursos para ayudarles durante este proceso y hacer el proceso de aplicación y de recibir y de entender las ayudas financieras un poquito más fáciles y, bueno, factibles. Y con eso los dejo otra vez un placer enorme. Y bueno, cuando puedan, visítenos, llámenos, contáctenos por correo electrónico, como sea lo más conveniente para que nosotros podamos facilitarles a ustedes durante este proceso. Saludos. 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 Saludos.